Van a la casa del FENTAX Va a valer verga el FENTAX Cállate FENTAX Empieza el match amigo Pues nada más quiero echarle mierda al FENTAX y ya si quieres te lo haré Ahí buscando el bomb al tron Pero como si se puede? Vale Pues vemos aquí como... No estás faltando contra el FENTAX 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 No se renuncia este match No está dominando lo que es la PENTAX y no dejando del dolor Presionándolo para que se aleje fuera del FENTAX Y lamentablemente FENTAX Lo que se tiene Pero echando para la ventaja FENTAX no puede tomar de esa... De esa presionera que dio... FENTAX Vemos como aquí Fentax empieza a jugar un poquito más defensivo, más conciso, para poder pues prácticamente darle la vuelta a la situación, porque bueno, se siente que de hecho por eso que se me hace un porcentaje muy peligroso, sobre todo porque Fuscado es un personaje que puede eliminar de manera muy rápida, como lo acabamos de ver con ese downer, terminando con el stock de Fentax. Pine con todo el limit, tomando toda la ventaja, viendo como puede hacer que hace Fentax, aprovechando todos los huecos que hace Fentax, precisamente para ganar, que es lo que prácticamente quiere, pues como Pine no logra regresar, termina gastándose su limit, y pues Fentax le gana con su clásico backthrow, Terminando con el stock de manera muy rápida, ambos jugadores empiezan a jugar con el neutral, a ver si él puede realizar la mayor cantidad de daño, ¿será que Fentax se lo lleva o no? Estuvo a punto de llevárselo, pero pues no lo logró, al parecer Pine pues, o sea, había las intenciones que tenía para este tipo de situaciones, y pues bueno, no sé, no es tan fácil de leerle o jugarle los juegos mentales, ahora sí que a Pine, o sea que él también, se aplica bastante, y ¿será que lo termina? No lo termina, intenta un buen forwarder por parte de Pine, ok, vamos a ver si Fentax puede, y ¿será que lo termina? Tiene muy poco porcentaje como para aplicar un casativo de Crosslash, en este momento creo que es más factible, y le gana a Pine, le gana a Pine Fentax, vamos a este primer encuentro, jugando con todo este muchacho, nos está sorprendiendo bastante todo lo que está haciendo, Pine pues bueno, concentrado en lo que está haciendo, echándole ganas con todo, es uno de los mejores jugadores que tenemos, y pues Fentax claramente se ve como ha mejorado bastante, vamos a ver en qué se define este segundo encuentro, hay un baneo de Battlefield, no, al parecer no hay cambio de personaje, van a ir con los mismos personajes, y pues bueno, vemos el juego, en lo que es Town of City, vamos a ver como termina este segundo encuentro, si Fentax puede ganarle a lo que es el top 2 de Pine, no hay ningún objetivo, vamos a ver como termina este segundo encuentro, 12 mujeres como emp Gente para que se ve al pack 1. Ah, mira, te pones a ver, ya Pitax debe ganarle a su segmento, y luego se sienta que necesita para que limpie no se tire si hará Miren cuando hay un auto electo, cambia con esto que hay mascar, La vuelta a toda la partida Pero al parecer Pineda Empieza a presentarse, empieza a leer Lo que empieza a hacer Fentax Como esto que acabamos de ver Que fue el 2 Smash Que termina con el stock de Fentax Y viene tomando una ventaja Bastante, bastante considerable El 18% con los stocks Frente al 12% con un stock Por parte del Fentax Empieza a hacerle su combo No se lo puede llevar Y bueno, lamentablemente se Atora en lo que es la esquina de la plataforma Y pidiendo que regresara Tomando la victoria Pineda Quedando un juego 1 a 1 Estos muchachos, estos excelentes jugadores Vamos a ver a que escenario Quieren irse Parece que Pineda está baneando final Parece que ya decidieron Vamos a ver Que encuentro nos dan Que tercer encuentro tan chido nos dan Estos muchachos Nos vemos chicos Cuídense Gracias por venir Los muchachos que Bueno ya Se retiran Pero bueno Esto continúa Quieren elegir Smash Pero parece que No hay Una decisión todavía Están decidiendo A ver A donde van a ir Parece que ya Lo decidieron Comienza este tercer encuentro En Tauna Si ninguna vez más Vamos a ver Empieza a ser neutral Pineda Y bueno Empieza a cargar Lo que es el limit Asegurando lo que es La ventaja Y bueno Realmente Nos ayuda mucho Claude Sobre todo cuando Tiene Más velocidad Y hace Un salto Y lo convierte En un personaje Un poco más 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 Loco ¿Verdad? Y un personaje Bastante parejo Tiene ya teniendo El Dímido La ventaja De la ventaja De la ventaja Tomando la ventaja De la ventaja Y el brazo Y la ventaja Y la ventaja Y la ventaja Y la ventaja De la ventaja Y la ventaja Querer hacer el cross Pero lo termina Con un movimiento Ante Que no deja Regresar Amenta Así Termina con Stop Sin poder Hacer De la ventaja También De nada Si No se quiere Dar por Decido Quiere Intentar quitarle ese stop que le está molestando bastante tomar la ventaja de la partida como empieza a tomar la ventaja pine será que se acerca la muerte de Grav vemos ahí como un intento de Grav para hacer un battle no lo consigue, pero se acerca a momentos peligrosos y Zekers termina con la vida de Pine con un stage fight que no se lo esperó y no pudo tequear a tiempo no sabe si Pine empieza a tomar más en serio a su adversario pero Zekers le está haciendo muchísimo H-Bad y no hay que regresar Pine en este momento de alguna forma tiene una ventaja considerable con respecto a porcentajes pero prácticamente todo puede pasar en estas situaciones P-Pentacle es bastante consciente de hacer un crossdash normal sentimos los retirando upstage y P-Pentacle puede presionarse es culpa de ese limit crossdash muy inteligente con energía bastante excelente vamos a ver si Pine termina con un clásico backer con un clásico Black con un clásico Esta ronda ya es 3 de 5 chicos, vamos a ver que nos ofrecen en este cuarto juego, se van a quinto juego. Y vamos a cambiar el cambio por FGP. Va hacia Cloud, vamos a robar. Que tal le va con Cloud, si puede remontar, o puede... O puede ganar. No, no, no es mas inteligente y termina de ganar no se te hace 2-slash-la stop de meta empezamos a ver como un meta que quiere quedarse atrás quiere llevarse su juego intentando ganar el juego como pyme domina un poquito mas este match este personaje como pasan los edge guards de ambos también pymes con un down smash por parte de fendex muy conciso fendex adquiere lo que es eliminar un poquito mas de velocidad pymes adquiere un poquito mas de velocidad pymes adquiere un ataque de sol pymes sin embargo a pesar de que supone lo que es el fendex tiene toda la confianza de poder ganar este match yo creo que que este match va mas hacia pymes pymes termina gastando su limit vamos a ver si consigue termina con un 3 a 0 3 a 1 estos excelentes jugadores muy bien me parece muy bien lo que han hecho no no